Uradá, Gúgara. Conecta los puntos. Para recoger las aguas residuales de las casas, las personas habéis creado una gran red de saneamiento y vuestras depuradoras limpian y devuelven el agua al medio natural. Bien, pero no hacemos nada si luego no conectamos esas casas a las tuberías de la red. En suelo urbano, todos los vertidos deberían conectarse a las redes de saneamiento. En Euskadi hay unos 2.300 puntos de vertido autorizados no conectados a su red. Hay que arreglar esto, compis. Conectemos esos puntos a la red. Conectemos.